¡Suscríbete al canal! Para mí es un grato honor que me da el Señor de presentarte, Rubén, querido. Que Dios te bendiga y bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias, Lorena. El honor es mío. La sorpresa tan linda de encontrarte después de muchos años y encontrarte aquí, aquí en Expolid, aquí en OVM Radio. Muy feliz, muy feliz de compartir contigo. Qué bueno, Alex. Y cuéntanos, ¿qué te trae por aquí, por Expolid? Bueno, me trae por Expolid la bendición de poder compartir con el público cristiano la música que Dios me está permitiendo grabar por primera vez después de 40 años de ministrar. 40 años. 40 años que se han pasado volando. Dios cumple promesas. Es algo que veníamos comentando. Llevo 40 años cantando con mi hermano. Empezamos juntos hace muchísimos años, pero nunca había grabado a nivel profesional y nunca lo busqué realmente. Si hubiera querido hacerlo, lo hubiera hecho antes, pero entendí de una manera muy especial que Dios había marcado este tiempo para mí. Absolutamente. Y puso en mi camino muchas personas en el momento preciso, en el lugar correcto para llevar a cabo este proyecto. Qué lindo el Señor. Y esto es lo que me tiene aquí en este momento, haciendo contactos, compartiendo con mucha gente linda como tú. Lo que más te gusta. Y compartiendo estas canciones. ¿Cuáles canciones? ¿Tienen títulos? Sí, tenemos dos producciones que hemos hecho en este año 2021. La primera que salimos lanzamos Tu Mirada. Tu Mirada. Tu Mirada la lanzamos el 19 de febrero de este año en todas las plataformas digitales y en YouTube. Y el 27 de marzo, un mes después, lanzamos Dios de Pactos. Dios de Pactos. ¿Y dónde podemos escuchar tu música? Estas canciones tan hermosas. Sí, con mucho gusto. Te digo, la música la pueden ver en YouTube, en los videos en YouTube. Están ahí. Lo pueden buscar por Rubén Ospinal, Tu Mirada, o Rubén Ospinal, Dios de Pactos. Esa es en la parte de video, pero la parte acústica está en todas las plataformas digitales como iTunes, Pandora, Spotify y Amazon Music. Muchísimas gracias y agradecidos de esta entrevista que nos has podido dar. Un pequeño dato también. Claro que sí. Te olvidé de decirles que también pueden encontrar toda la música que estamos haciendo en mi página web www.rubenospinal.com. Muy bien. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, Pastor Rubén, que el Señor continúe llevándote de su mano como hasta ahora. Amén. Muchas gracias, Lorena. Extendiendo tu música hasta los confines de la tierra. Dios te bendiga. Seguimos con más. Seguimos con más en Espolit 2021. Bendiciones.